Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Les saludo con gusto. Sean bienvenidos a este espacio de intercambio cultural. Sean bienvenidos a nuestro mundo. El día de hoy quiero que me acompañen a un recorrido más en reconocer los bienes inmuebles que en un momento de la historia, de nuestra historia, por supuesto, en el tiempo pues de los casi 300 años que estuvimos bajo la dominación de los españoles, se generaron este tipo de construcciones denominados haciendas. El día de hoy me encuentro en la comunidad de Casas Viejas, aquí en nuestro querido municipio de Dolores Hidalgo. El día de hoy quiero que me acompañen a conocer este bien inmueble que ya nos queda poco, por cierto, de lo que representó, de lo que era la casa original. Sin embargo, porque ya se hicieron muchas adecuaciones, en este momento debo comentarles que funge como una casa ya habitación. Sin embargo, sí tenemos todavía algunos elementos, sobre todo la barda frontal que en este momento pues voy a ir enfocando y que es el fondo que tengo aquí en el cual estoy abriendo este video para hacerles la invitación. Sean bienvenidos a Casas Viejas, sean bienvenidos a nuestro municipio de Dolores Hidalgo, acompáñenme para conocer este bien inmueble o lo poco que queda de él. Muchísimas gracias y vamos a conocer. Pues bien, bienvenidos a Casas Viejas, aquí en el municipio de Dolores Hidalgo y que por supuesto con la adecuación y con los sonidos propios de las comunidades, como es el sonido de los perros y por supuesto el balar de las ovejas, de las borregas, pues tenemos este recorrido y que gracias aquí a la familia que nos da acceso a este bien inmueble, pues podemos conocer, podemos tener algunos elementos que nos dan testimonio, que nos dan fe de lo que fue en un momento dado estas casonas, estas casas de hacienda y que pues ya en este momento fungen como casas habitaciones. Voy haciendo el recorrido por la parte frontal para posteriormente hacer una toma ya de la parte posterior para ir visualizando prácticamente pues nos queda solamente una barda. Lo que quiero aquí que en este momento visualicemos es la parte del templo. El templo ya en este momento ya tiene muchas, muchas remodelaciones, sin embargo, solo, solo pues para contextualizar la situación de que justo donde se encontraban las haciendas o las casonas como parte de la infraestructura o parte, parte de todo el esquema de control de ese tiempo se generaban este tipo de iglesias. Entonces, ahorita voy a hacer una toma para lo que es la parte del patio, lo que sería el patio central. Aquí tenemos en la parte derecha el templo y después enfoco a lo que es el patio de la comunidad o del patio, el patio de lo que era la hacienda en la parte frontal. Ahí en la parte izquierda tenemos ya la parte de la casona. Sin embargo, hacemos un recorrido para el lado derecho y tenemos la iglesia. Voy a ver si tengo acceso solamente a la parte del atrio, pues para hacer una toma desde este acercamiento. Y pues bueno, miren, desde esta parte hago un acercamiento a lo que es el atrio del templo. Es como señalamos ya en el video anterior, cada una de las haciendas contempla o integraba dentro de su estructura, pues el templo correspondiente a la visita o a los ritos propios de los hacendados. Entonces, pues aquí en Casas Viejas no es la excepción. Ya por supuesto el templo ha sido muy remodelado, ha sido ya muy generado pues mucha infraestructura ya de manera pues muy contemporánea y muy al estilo pues de los habitantes. Pues no pudimos acceder a lo que es el templo, al atrio. El templo está acondicionado pues para que los animales, sobre todo los perros, no se metan. Sin embargo, pues solamente son adecuaciones, son medidas precautorias. Hasta aquí entonces, miren, enfoco a lo que sería la parte principal de la casona, lo que sería la parte principal de la hacienda. La familia me dio acceso para lo que es la parte interior, que señalo con todo respeto porque es una casa habitación. Sin embargo, ya hay muchas adecuaciones que se hicieron, sobre todo a la parte de las paredes, la parte interior, pues ya hay muchas bardas, pero ya son por supuesto ya de construcción reciente. El piso ha sido restaurado, sin embargo, aunque se intentó rescatar la parte original, pues ya no se tiene en su integridad. Hago una toma, esta es la parte de la entrada, ya la puerta por supuesto ya no es la original. Sin embargo, si se intentó permanecer en lo que es el estilo, el estilo rústico, voy a acceder en este momento para contemplar pues el tipo de arquería que tenía ya en la parte interior. Aquí está, visualizamos un poco, esta es la parte del piso para posteriormente hacer, miren, ahí están las adecuaciones ya de las bardas y esto sería el arco. Voy a hacer una toma nada más hacia el interior para que se visualice propiamente ya las adecuaciones. Aquí tenemos otros arcos, sin embargo, señalo esto ya, pues ya son recientes, ya no son parte pues de la arquitectura y de la estructura pues de hacienda. Para lo que es el fondo, en este momento pues ya tenemos acá un jardín, sin embargo, ya no así, imagínense la parte posterior, este sería el fondo de la hacienda. Y pues bueno, miren, ya de lo poco que nos queda en esta parte, hago una toma nada más para que vayamos visualizando, es lo que queda de la barda periférica, de la barda, la barda pues que circulaba la parte de la casona. Y hasta este momento, como señalo, pues ya es una casa habitación totalmente remodelada, inclusive solamente quedan algunos montículos. Ahorita voy a enfocar un poco hacia la parte de los montículos para que visualicemos. En la parte baja está el montículo por la situación de los adobes, donde se fue destruyendo la casa y entonces quedaron el monte de adobes. Entonces, por tanto, en la parte baja pues deben de estar como los cimientos de esta. Bien, esta es una de las últimas tomas que voy generando. Esta es la parte, señalo nada más como para que visualicemos el desnivel. Venimos con un nivel en la parte, en la parte lejana y donde hice la toma de la barda, para el lado, para el lado contrario. Ajá. Y sin embargo, miren, visualicen la parte pues del desnivel. Aquí está así por la situación pues de los adobes. Aquí había una construcción, se fue destruyendo y entonces por eso quedó esto un poquito elevado, como una especie pues de cerrito. Ahí está. Entonces, y con estas imágenes nos despedimos. Gracias por suscribirte a nuestro canal. Gracias por darle like y recomendar. Le agradecemos infinitamente a la jovencita Carmen Vallejo, que fue propiamente quien nos dio oportunidad de hacer estas tomas y a quien por supuesto le agradecemos y le enviamos un cordial saludo desde donde quiera que se encuentre. Muchísimas gracias, gracias por recibirnos y nos vemos en el próximo video. Hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.